Gracias mamá y papá. Hoy se me acercó un borracho sucio y desaliñado, sin zapatos y con la camisa rota, me pidió 5 pesos, le di una moneda de 10 pesos y me dijo, muchas gracias patrón que Dios se lo pague. Le exclamé, cuídate. No me quitaba la vista de encima, de pronto su rostro se iluminó de alegría y me dijo, no te acuerdas de mí. Estudiamos juntos en la primaria y en la secundaria, soy Toño. El trompo me decían, porque era bueno para los golpes. Lo miré bien. Ah. Toño, claro que me acuerdo, una vez nos peleamos y me ganaste, pero otra me defendiste de un tipo que me iba a golpear. ¿Qué te pasó? Triste me dijo. Pues me pasó de todo, me metí a una banda, de ahí drogas, alcohol, mujeres embaracé a 3, robé, golpeé gente, estuve en el reclusorio 7 veces, mis hijos son un desastre. No me quieren, pensé en suicidarme dos veces y ahora ando mendigando 5 pesos para comer y para beber. No más eso me pasó. Asentí con la cabeza y dije, qué triste. Él con una sonrisa me dijo, ya tengo para mi vino de hoy, cuídate. Y se fue con su paso tambaleante. De camino me puse a pensar del por qué nuestras vidas tomaron rumbos distintos, si de niños tuvimos las mismas oportunidades y me respondí en ese momento. La diferencia entre su presente y el mío fueron mis padres. Sí, porque yo tuve la mamá y el papá más malos del mundo. Mientras a él lo dejaban estar en la calle, jugando y haciendo lo que se le pegara la regalada gana, a mí me tenían puesto horario y sanciones por no cumplir. Entre tanto a él no le decían nada por no ir a la escuela, a mí me pegaban si faltaba o si tan solo se me hacía tarde. Mientras a él le dejaban comer lo que fuera en la calle, fumar, tomar, mal contestar a sus mayores. Yo me tenía que comer la sopa de verduras, tomar leche y jugos, fumar y tomar, ni siquiera abordar el tema, decir malas palabras o mal contestar. Un revirón de cara con un manazo en la boca. Gracias papás. Gracias a que yo tuve la mamá y el papá más malos del mundo soy yo, y no soy él. Hoy doy gracias a Dios por tener esos padres que me criaron con amor y disciplina. Gracias mis queridos viejos, los llevo en mi corazón hoy, mañana y siempre. Por eso insisto. Educa al niño para no castigar al hombre y podamos cambiar este mundo que se derrumba. Espero no les moleste, pero quise compartirles este mensaje. Vean este video 1, 2, 3, las veces que sea necesario y ojalá lo puedan ver sus hijos también. Reflexiones Jarecus.com Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.